Durante la sesión del martes 19 de octubre de este 2021, de manera unánime, el Consejo Municipal declinó de llevar a cabo una permuta del campo de exposiciones de Pérez Celedón, tras conocer los avalúos que hizo el Ministerio de Hacienda, donde se mostró una diferencia significativa entre ambas propiedades. Esta decisión se tomó luego de que se dieran a conocer los avalúos hechos por el Ministerio, donde se dio a conocer la diferencia de 1.152 millones de colones. En el caso del campo ferial, el valor del avalúo fue de 2.500 millones de colones, mientras que la propiedad privada con la que se pretendía hacer la permuta, el valor es de 1.354 millones de colones. Sobre ese tema, Miguel Mena, presidente de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, dijo que ellos se lo advirtieron a los regidores. Esto no es de extrañar para la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, para nada. Esto lo habíamos dicho y yo quiero que el Consejo escuche estas palabras, se lo dijimos. Esto lo sabíamos, que aquí había un mal manejo de las valoraciones de las propiedades. Aquí hay que hacer un poquito de análisis hacia atrás. La insistencia, la insistencia que la fracción de la Unidad Social Cristiana ha tenido en conjunto con la alcaldía y la desalcaldía, la insistencia de hacer este negocio. Esto comenzó mal desde el principio y lo más difícil aquí ha sido las valoraciones. Sin una justificación técnica, valoraron ingenieros de la MUNI las propiedades en más de 1.200 millones más del valor que nosotros creíamos que tenían y que hoy nos dieron la razón el Ministerio, perdón, Hacienda Tributación Directa. Esta organización tiene una denuncia interpuesta en el Ministerio Público contra la Municipalidad por esta permuta y aunque ya se declinó de llevarse a cabo, afirman que seguirán en el proceso. Pero más que quitarla que no lo vamos a hacer, lejos de eso, vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias para que se siente un precedente en el Cantón de Pérez Celedón. Los funcionarios municipales, tanto regidores como alcalde, como vicealcaldesa, se les paga y son funcionarios públicos para que administren de buena forma los fondos. Y ahí, cuando se ven esas valoraciones, uno no puede entender qué es lo que está pasando. Entonces, que sean los tribunales de justicia que digan qué fue lo que pasó. La Cámara de Ganaderos va a llevar esto y tenemos el tiempo y los recursos y todo para llevar esto hasta las últimas consecuencias y que se responsabilice y que cada palo aguante su respectiva vela. Mena aprovechó para decir que... Primero que se lo dijimos, que tuvieron que esperar y repito, Consejo Municipal, aquí hay varios regidores, cuatro regidores que han venido diciendo y apoyándonos a nosotros, a la Cámara de Comercio, a Ana Vita, la diputada de la Unidad Social Cristiana, que también lo advirtió y que pusimos denuncias en la Contraloría, hemos puesto denuncias en la Contraloría también, sé que nosotros la Cámara de Ganaderos las ha hecho, los regidores también, hablo de los regidores de la bancada de oposición, al Consejo que aprobó esto, qué lástima que hubieran tenido la sabiduría y la inteligencia para no meterse en esto de la forma que se metieron tan mal, les faltó muchísima, muchísima inteligencia para lo que hicieron, esperaron el último momento y ahora hay que ver qué es lo que van a hacer y qué es lo que quieren hacer, porque desgraciadamente señores funcionarios públicos, el pueblo desgraciadamente es el que manda, y aquí hay que sentar un precedente a ver qué está pasando, porque esto no puede ser posible. Este es un logro, afirma el presidente de la Cámara de Ganaderos.